Este vídeo os lo trae en eva.com, donde puedes comprar juegos digitales más baratos y con total seguridad, disponible tanto en España como en Latinoamérica. Si quieres saber más, entra en el link de la descripción. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo. De opinión, más información y sí, en el día de ayer tuvimos una noticia de un medio bastante importante y bastante fiable, denominado Bloomberg, el cual nos hablaba de que Sony Playstation iba a tener una reducción bastante notable de lo que era la producción estimada de PS5, la cual posteriormente la propia Sony tuvo que salir a desmentir. Lo cual, en esta primera parte del vídeo me voy a centrar en todo esto, ya que en el día de ayer hubo un revuelo bastante notable y quiero colocar, digamos, toda la información sobre la mesa para que nadie se pueda llevar a equívoco con estos problemas de producción de PS5, que vuelvo a repetirlo, han sido desmentidos por parte de Sony, pero hay alguna información interesante que quiero repasar, aparte de lo que es simple y llanamente un desmentido oficial. Por otro lado, en el día de ayer también tuvimos ya el inicio oficial del S-Cloud y ya sabéis, el Xbox Game Pass Android, ya dado sus primeros pasos, yo os daré toda la información respecto a todo esto, más de 150 juegos de lanzamiento en lo que sería esta nueva modalidad del Xbox Game Pass. Así que, si os parece, vamos a meternos en materia, vamos a seguir una cronología con todos los hechos acontecidos con Sony y PlayStation. Según nos decía Bloomberg, vuelvo a repetirlo, mucha gente se hizo eco, mucha gente lo dio prácticamente por hecho y tiene sentido, porque Bloomberg es un medio bastante fiable. Lo sorprendente fue que posteriormente la propia Sony corregió a Bloomberg, es decir, había información que no era correcta. Según nos decía esta fuente, Sony habría reducido la producción estimada de PS5 para el año fiscal en 4 millones, pasando de 15 a 11 millones de consolas. Digamos hasta el 31 de marzo de 2021, que ya sabéis que es donde se cierra el año fiscal. Según informaba Bloomberg, la causa eran por problemas de producción en el sistema del chip SoC, con un rendimiento del 50%, lo que le impidía alcanzar los objetivos esperados. El pasado julio, Sony aumentó la producción para prepararse ante la demanda de consolas estas navidades. Dicho todo esto, para que os hagáis una idea, lo que decía Bloomberg es que primero se aumentó, posteriormente, luego se redujo y lo matizó. Pero la cifra básicamente basculaba entre los 15 millones, que es la previsión que tenemos, y 11 millones, que sería la previsión posterior, la que hablaba Bloomberg, es decir, bajarían básicamente 4 millones. Me hacía mucha gracia algunos medios especializados, incluso algunos creadores de contenido, que hablaban de que esto podría desencadenar una crisis. En el peor de los casos, si esta reducción fuera cierta, que ya ha confirmado Sony que no, se mantendría en un ritmo de 11 millones para este año fiscal, que es un dato que es superior, bastante superior a lo que fue PS4 en su día. Esto lo recordó el analista Daniel Ahmad, la distribución de PS4 había alcanzado simplemente 7,5 millones en abril de 2014, es decir, PS5, con esa crisis extraordinaria que habían dicho algunos creadores de contenido, todavía se mantendría, nada más y nada menos, que 4 millones y medio por encima de lo que se produjo en su día con PlayStation 4. Pero, fijaros la situación, ¿no? Pero todo esto, teniendo encima de la mesa la información de Bloomberg, y ello, entiendo que Sony, haber visto que había desencadenado, pues un movimiento en la opinión pública bastante negativo en lo que era la producción, aunque las cifras seguían siendo altas, vuelvo a repetirlo, tuvo que realizar este comunicado al medio Game Industries, afirmando que esta información, es decir, la de Bloomberg, es decir, la reducción de la producción, no era cierta. Y nos dijo textualmente, aunque no hemos ofrecido detalles relacionados con la fabricación, la información ofrecida por Bloomberg es falsa, no hemos cambiado la producción de PS5 desde el comienzo de la producción masiva, y esto también abre la puerta a que la información de los 15 millones de estimación o los 11, tampoco sea cierta, es decir, ellos simplemente lo único que dicen es que lo de Bloomberg es falso, y que ellos mantienen la misma previsión que tenían al inicio de dicha producción. También es cierto que estos 15 millones, estos 11 millones, que era, digamos, la tolerancia donde se movía todo, más o menos, el bueno de Daniel Agma, que también es una fuente fiable, nos hablaba de que sí, ellos hablaban como de que los tiros iban por ahí. Entonces, la cosa queda en el aire, lo único que sí que tenemos que decir a todo esto, y tenemos que afirmar y tenemos que confirmar, que la reducción de producción no es cierta, y da la sensación de que la producción de PS5 sigue viento en popa para lo que sería la llegada a las tiendas a finales de este presente 2020. Seguimos para Bingo y seguimos con el S-Cloud que ya tenemos que empezar a denominar Xbox Game Pass Android. Probablemente no se ha exagerado etiquetar lo que es el Xbox Game Pass Ultimate como el servicio de suscripción más atractivo del momento, y yo me aventuraría a decir, de la historia. Pues encima, esto cabe recordar que sigue en constante crecimiento. Hace poquito le sumamos el EA Play, sin costa adicional dentro de lo que es el Game Pass Ultimate, y también tenemos que sumarle, sin costa adicional, a lo que sería el Game Pass Ultimate, al Project S-Cloud, es decir, al Xbox Game Pass Android. Los suscriptores del Game Pass Ultimate pueden acceder a los juegos en la nube de Microsoft desde el 15 de septiembre, es decir, ayer. Y repito, subrayo sin coste adicional. El servicio es accesible desde 22 países diferentes, incluyendo España, en consolas PC y Android, con todas las características de live operativas. Es decir, que puedes continuar tus partidas guardadas entre diferentes dispositivos o usar el juego cruzado siempre y cuando este esté habilitado. Por ahora, la compañía norteamericana ha compartido una publicación en su blog oficial, detallando los más de 150 juegos compatibles de lanzamiento. Entre ellos se encuentran algunos tan interesantes como Westland 3, Gears 5, Halo, The Masterchef Collection, Ark Survival Evolved o Destiny. Este último cabe recordar que llegará con todas sus expansiones al Game Pass, incluyendo encima la inminente expansión de Beyond Light en noviembre. Cloud Gaming seguirá ampliándose y mejorándose en el futuro, añadiendo nuevos juegos compatibles. Por ahora, su uso en Android es algo limitado y debido a las políticas de Apple, no tendrá nada fácil su llegada a iOS. Ya sabéis, toda la movida que hubo entre Apple, Microsoft y encima, posteriormente Epic. Será necesario ver cómo avanza este asunto, pero francamente pinta bastante bien como complemento a la experiencia. Y encima, si llega sin coste adicional, creo que poco se le puede reprochar a esta nueva vertiente del Xbox Game Pass. Como bien sabéis, tenemos la de consola, tenemos la de PC y ahora también tenemos la de Android. Las tres tendrán, vamos a decirlo, aunque tengan muchos nexos comunes en diferentes videojuegos, los acuerdos individuales serán los que marcarán los diferentes servicios, es decir, los diferentes catálogos en la suscripción de estos diferentes Game Pass. Por consiguiente, el hecho de tener la Ultimate, aparte del Gold, aparte de jugar, vamos a decirlo, en línea, en consola y los juegos que te pueden regalar, que de tanto en tanto alguno interesante puede caer, pues encima vas a tener tres catálogos de Game Pass diferentes para disfrutarlo en tres plataformas que te dan experiencias jugables totalmente diferentes. Por consiguiente, el hecho de que el Game Pass siga echando leña al fuego, porque el servicio, yo llevo diciendo desde hace mucho tiempo que es un servicio totalmente imprescindible ya en el mundo de los videojuegos, creo, que como complemento o incluso para quien lo quiera tener como foco principal y el complemento pueda ser consumir el videojuego comprando de tanto en tanto o hacer un equilibrio, un híbrido en su forma de consumismo, yo hace mucho tiempo que digo que es imprescindible, pero es que no dejan de sumar argumentos cuando parece que el servicio ya es un 10 y no engaño a nadie, como servicio de suscripción calidad-precio es un 10, pero si encima cuando parece que ya es un 10 me sumas el EA Play y cuando parece que ya es un 10 me sumas sin coste adicional la nube, el juego en la nube que para que os hagáis una idea, en Stadia, que es íntegro, juego en servidores, juego en datacenters, es decir, en la nube tienes que estar pagando 10 euros al mes para poder, digamos, tener una experiencia premium en esa línea, en esa dirección y aquí sin coste adicional te están colocando 150 juegos para ti pues me parece que calidad-precio esta gente sigue marcando la diferencia y sigue estando muy, pero que muy por encima de la competencia. Veremos a ver dicha competencia cómo se mueve, veremos a ver si Stadia realmente puede hacer algo porque sí que da la sensación de que está todo muy parado en lo que es la compañía de Google yo entiendo que esto es difícil, que esto se tiene que cocer a fuego lento porque tú no llegas el día 1 y el día 2 ya lo tienes todo ahí, digamos, para ser un producto atractivo pero sí que estoy viendo demasiado poco movimiento, hemos visto otras empresas como Epic que ha querido hacerse un hueco en el mundo de PC con su launcher, han sido mucho más agresivos en lo que son los acuerdos con terceras compañías, mientras que Google Stadia lo veo ahí como muy tranquilito, ahí ellos solitos intentando, pues bueno, sumar algún juego Zip Party que otro algún exclusivo que otro que va a ir llegando, pero nada que sea lo suficientemente atractivo como para competir con Xbox y por supuesto si tuviéramos que ver algún rival real dentro de lo que sería este Game Pass dentro del mundo de la nube sería el PSNAU veremos a ver, a día de hoy está muy por debajo también de lo que es las prestaciones de calidad-precio del Game Pass, pero ya se sabe en el futuro, Sony si quiere, sí que tiene argumentos para intentar competir si tuviera la posibilidad por lo menos de colocar exclusivos día uno, encima la compatibilidad de estos en el mundo de los móviles, pues evidentemente habría argumentos también para que hubiera aquí competitividad pero a día de hoy tal y como están colocadas las diferentes cartas de las diferentes compañías en lo que a la nube se refiere, Xbox Game Pass Android está muy por encima de la competencia y habrá que ver su evolución, cabe recordar que todavía está en una fase beta como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, cualquier cosa si queréis comentar como siempre sabéis que me encanta y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos hasta la próxima si os ha gustado la próxima Gracias por ver el video.